Bienvenidos a una nueva edición de Checkpoint, yo soy Karlyn Romero y estas son las noticias de VXEsports.com Se dio inicio a la Liga Latina de Mortal Kombat 11 Warner Bros. Interactive Entertainment en conjunto con ESL anunciaron la Liga Latina de Mortal Kombat 11 Una competencia que se realizará en Chile, México, Argentina, Perú y Colombia Desde el 8 de julio comienzan los encuentros y las plataformas escogidas son PS4 y Xbox Los Last Time Qualifiers se llevarán a cabo durante el Festi Games del 2 al 4 de agosto Para su tercera temporada la Liga Latina buscará a los mejores jugadores de Mortal Kombat 11 Las competencias que se realicen a lo largo de esta tercera temporada darán paso a la representación regional en el Pro Competition de Mortal Kombat 11 All Night logra terminar la racha de Isurus Gaming en la LLA Un fin de semana con sabor a fútbol tuvimos este 6 y 7 de julio En la que la final de Copa América nos hizo tener un ojo en cada pantalla distinta En esta ocasión Isurus logró concretar otra victoria sumando una racha de 11 victorias en lo que va del clausura Aunque fue contraestado por el equipo de All Night el domingo pasado La tabla de posiciones deja a Isurus en primer lugar seguidos de los caballeros de All Night Infinity y Furious se terminaron en la tercera posición empatados al igual que Rainbow Seven y Extend en la quinta posición Pixel quedó en el penúltimo lugar mientras que KLG no logró concretar victorias en esta quinta jornada de competencias de la LLA Team Liquid campeones por partida doble El equipo norteamericano de esports logró el campeonato dentro de la ESL One Colonia 2019 Tras vencer a los franceses de Team Vitality Una victoria que les otorgó su cuarto primer lugar consecutivo en uno de los majors de la escena competitiva de Counter Strike Global Offensive Dándoles acceso al premio que otorga el Intel Stream Grand Slam Con esto Nav, Stuit, K, Twitch y Nitro del conjunto de Team Liquid lograron su cuarto evento Steer consecutivo Asegurando un millón de dólares adicionales a los 125 mil que entrega la ESL One Colonia Recuerda que todos los días jugamos en Quiero Estar a Contar de las 17.30 en nuestras redes sociales ¡Chao, chao!